Número 12 Número 12 Número 12 Mambo Multimedia Número 12 Número 12 Número 12 ¡Gracias! 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 En el 2021, nos heredaron una red vial totalmente deteriorada, sumida en el abandono por casi 30 años. A nadie le importó mejorar la calidad de vida de los santanecos. Ahora seguimos cambiando esa realidad gracias a nuestro histórico Plan Santa Ana Sin Baches, con el que hemos pavimentado las calles de importantes colonias de nuestra ciudad morena. Y no descansaremos hasta llegar a las zonas que más lo necesitan. Porque nos hemos convertido en la alcaldía mejor equipada de todo el país. Lo que nos permite responder a las necesidades de los santanecos. Seguimos construyendo la nueva Santa Ana que todos merecemos. Y la verdad que desde un inicio lo dijimos de que las cosas se iban a dar bien durante el transcurso del... que vayan pasando las fechas y nos vamos encontrando y ahí está la imagen de Águila donde debe estar. Importante resultado Walter porque Águila lo venía buscando. Ese partido tuvo tantas ocasiones de gol pero al final las terminaron concretando. Sí, gracias a Dios tenemos un club con buen pie. Creo que todos los partidos es lo mismo que nosotros mantenemos la posición. Llegamos y todo pero siempre nos hace falta, ¿verdad? Lo más importante que es el gol. Gracias a Dios esta tarde se nos pudo dar. Importante la confianza con minutos y anotaste. Sí, sabemos que anotar creo que te da un plus y sumar los minutos. Quizás no venía jugando por ahí pero se me dio la oportunidad y siempre quiero entrar a sumar y ayudarle al equipo. El once es un equipo durísimo, juega muy bien, sabe a lo que juega, plantea los partidos para ganarlo donde sea. Y bueno, tienen jugadores de mucha calidad. Creo que logramos ganarlo bien. Creo que somos justos ganadores. Si bien al final ahí quizás tuvieron sus chances pero lo importante es que nosotros ganamos. Importante también Rafa que no te encajan tanto goles. Sí, sí, igual da un poquito de bronca. Las últimas fechas nos han hecho algunos goles que hemos tenido algunos errores puntuales. De desatenciones o situaciones así que nos han propiciado que nos conviertan. Pero bueno, tranquilo, esto se puede cambiar. Son rachas. Si bien al inicio del torneo no nos convertían, tuvimos varios partidos con cero. Ahora venimos de tres o cuatro partidos que nos vienen convirtiendo. Pero también viene de la mano con que ya llevamos cuatro o cinco partidos también ganando. Salvo el empate del otro día. Y es importante, siempre lo más importante es ganar. Pero bueno, en la parte defensiva tenemos que tratar de volver al cero. Importante también prepararse para la siguiente fecha rápidamente, Rafa. Sí, ahora solamente de recuperar y ya pensar en el siguiente partido. No hay mucho tiempo, pero bueno, así es el fixture y así es para todos. Así que tranquilo, hay que recuperarse de la mejor forma e ir el sábado allá a hacer un buen partido y tratar de buscar la victoria. Sí, bueno, lastimosamente nos tocó caer ahora. Veamos que el partido va a ser difícil porque ellos vienen necesitados de puntos. Están igual que nosotros, pero pues la presión de ser águila los obliga a sumar siempre y también la cancha que no se presta para que el partido se arregle de la mejor manera. Así que nos vamos con un mal sabor, pero el sábado tenemos otra revancha siempre aquí en Oriente, en Santa Rosa de Lima. ¿Qué le faltó a Once Deportivo, Gerson? Bueno, quizás adaptarnos más al campo. Ellos lo conocen muy bien, entonces nosotros teníamos otra idea, pero no nos pudimos practicar hoy. También ser un poco más contundente en ataque. Creamos pocas ocasiones y eso también nos pasó factura. Rápidamente la revancha, como vos decís, sin vacaciones aquí mismo en Oriente ante el Imeño. Sí, otro rival complicado que va a primer lugar, si no me equivoco, entonces tenemos que en estos dos días trabajarlo de la mejor manera y esperar ir a hacer un buen partido ahí a Santa Rosa de Lima. ¿Necesitas transportar tu mercancía comercial, paquetería, compras en línea o cajas de ayuda familiar desde Los Ángeles, California a El Salvador? No te compliques, confía en los expertos. Confía en Global Service Express. Global Service Express es una empresa de carga y courier acreditada por el TSA de Estados Unidos, lo que nos brinda acceso a múltiples líneas de carga y pasajeros para transportar tu mercancía de manera rápida y eficaz. Contacta a Global Service Express al número de WhatsApp 213-393-4918, en El Salvador al 699-8832. Búscanos en Facebook como Global Service Express Inc. y en Instagram como Global Service Express. Global Service Express. Tranquilidad. Entregas seguras en tiempo récord.